Llevo tanto tiempo pensando en escribirte No encuentro las palabras pa' decirte Que hoy te espero en mi cama, bebé Tú eres uno así, tengo sed Ponga esa carita de machote Lleve siempre duro su garrote Cuando me aloque y rebote Me tenís tan embriagado Soy tú, yo bebé Y tú eres mi bebé No esquive tanto, mi rey No piense tanto, rey Si yo soy tú, yo bebé Y tú eres mi bebé No dudes tanto, mi rey No sufras tanto, rey No buscaba nada hacer entonces Nos vimos en el party Nos fuimos tú, aunque probamos mi pose No he dejado de pensar Aún no puedo olvidar esa noche He fumado, he tomado, he robado por ti He rozado, he pescado por tu labio, baby Carcelero, soy usted prisionero Te perdió en el lucero de sus ojos, caballero No tengo tiempo pensando en escribirte No encuentro las palabras pa' decirte Si tú eres mi bebé Tu olor quedó en mi cama, bebé Déjame complacerte No correte, comerte No importa lo que diga la gente Por favor, no alejo a otro continente Cumpliré tus fantasías Voy a curar tus heridas Dos veces estamos hecho a la medida Te dedico a toda mi poesía Que soy tú, yo bebé Y tú eres mi bebé No esquive tanto, mi rey No piense tanto, rey Si yo soy tú, yo bebé Y tú eres mi bebé No dudes tanto, mi rey No sufras tanto, rey Tengo tanto tiempo pensando en escribirte Gracias.